Cuando nosotros corremos, ellos dicen ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! Tú verás lío cuando yo le pasé con él como mío en una fila de mis redes desfilando Tú verás lío cuando las mujeres lo dejan plantado por la llamada del loco que le está entrando Tú verás lío cuando en el huevo me suelte, verás lío pues trabajo no suelte Con el que comela mi mamá no te mete, cuando mamá no respeto al que me respete Tú verás lío cuando en el huevo me suelte, verás lío pues trabajo no suelte Con el que comela mi mamá no te mete, cuando mamá no respeto al que me respete Tú verás lío cuando yo le pasé con él como mío en una fila de mis redes desfilando Tú verás lío cuando las mujeres lo dejan plantado por la llamada del loco que le está entrando Tú verás lío cuando yo le pasé con él como mío en una fila de mis redes desfilando Tú verás lío cuando las mujeres lo dejan plantado por la llamada del loco que le está entrando B.J.B.J.B.J.B.A. B.J.B.A. B.J.B.A. AHA! J1 y Tony 3 O.G. Destruyendo Mapa Negro, mi A, 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 A